¿Qué es el móvil de Rejas? ¿Qué es el móvil de Rejas? No puso cadáveres, sino de cadáveres. Fuimos el día sábado. La policía nos dijo que espere que pase el domingo. Bueno, esperamos. Fui el día lunes. El día lunes me pusieron pero diciendo que Milagro es mayor de edad, que ella puede elegir dónde estar, con quién estar. Y el bebé, el bebé no corre riesgo, ningún peligro, porque está con su mamá y su mamá lo va a cuidar. No se llevó nada, nada ni mamadera, nada de ropa, nada de comida. ¿Qué dijo la policía? Señora, eso se puede comprar, todo lo material, todo lo comestible se puede comprar. Eso no es un impedimento para ella. ¿En qué comisaría hizo la denuncia? En la comisaría 11. El oficial Pérez y el oficial Vélez no me querían recibir la denuncia por tal motivo de que ella no era una persona mayor que podía elegir en dónde estar. Recordemos que las cámaras de seguridad no andan en unos piletones con aguas servidas de alderete. No teníamos una sonda para ver en el fondo si estaba el cadáver. Y consultado si se podía desagotarse, inundaría alderete de aguas servidas. No hay tecnología para buscar en ninguna parte. No hay recursos humanos, no hay personas encargadas y especializadas en la búsqueda de cadáveres. No hay pechos que hayan colaborado con la investigación. No tenemos para hacer las aperturas y para ver el interior de los celulares que hay. La provincia no cuenta con absolutamente nada. Nada de nada. Ni recursos técnicos, ni recursos humanos, ni nada. Absolutamente nada. Entonces se ha hecho un pedido al señor gobernador y el señor gobernador cayó. Ni siquiera hizo por componer las cámaras de seguridad de la provincia. Estamos a la vera de Dios. De la Casa de Gobierno, nadie, de la Secretaría de Derechos Humanos, nadie se arrimó a mi casa a preguntar ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Nadie, nadie, ninguno. Nadie se arrimó. ¿Qué hicieron? Hicieron oídos sordos. Si le pudiera hablar al gobierno y explicarle qué es lo que necesita ahora y que entiendan la situación por la que está pasando. ¿Qué es lo que le pediría? Que ayude a todas las víctimas de la impunidad, porque no tan solo yo estoy así. Ahí está el caso de Mariana, el caso de Dayana, que ofrezca una recompensa. Una recompensa ofrecieron una sola vez por mi hija. 50 mil pesos. No es nada. Hoy por hoy no es nada 50 mil pesos. Que el gobierno se acerque. Lo que nosotros queremos es que se haga una ampliación de indagatoria, que creo que va a ser en la semana que viene, a fines del jueves o viernes, y que la Fiscalía cierre la investigación y lo eleve, porque hay indicios muy fuertes, indicios que están encadenados y que coinciden en el tiempo, para que se pida una elevación a juicio y vamos a juicio oral.